8. El cielo estaba apareciendo por el este y estaban desapareciendo las sombras de la noche. Los pasos elevados de la colmena Erránemes parecían inusualmente tranquilos, pintados de azul y gris. El soldado Carven tenía esperanzas al fin. Su escuadra había llegado a las afueras de la ciudad, nueve soldados cansados y el indomable Sargento Flast, junto con un puñado de civiles que habían recogido por el camino, pero todavía estaban a casi cien niveles de altura. En la oscuridad, Carven había perdido toda esperanza de alcanzar el nivel del suelo antes de que las puertas de la ciudad se cerraran. Ahora, a la luz de la madrugada, todo parecía posible. La larga noche había terminado por fin, y las pesadillas que había traído consigo parecían haberse disipado. Carven tenía 19 años. Se había alistado en la CFDP hacia tres años. Lo había hecho por el genuino deseo de hacer de su mundo un lugar más seguro. Su madre siempre se quejaba de que alguien tenía que mantener a los lucios mutantes bajo control, mantenerlos alejados de la gente decente, por lo que Carven había pensado, bueno, y porque no yo. Disfrutaba de su trabajo, además le había dado los medios para trasladar a su madre y a sí mismo a un habitáculo más confortable. Y además de eso, Errán MZ era un planeta alejado de zonas de conflictos. Fue por eso, por lo que muchos de los amigos de Carven se habían unido a la Guardia Imperial, para mantener las amenazas reales lejos de su planeta. Por eso, hasta ahora, lo más alarmante a lo que se había enfrentado, habían sido unos pocos civiles desarmados y enojados durante los disturbios por el precio de los alimentos el año pasado. Hasta ahora. Hacía cuatro horas que Carven había encontrado un ensangrentado cadáver, sin piel, entre un montón de escombros. Había mirado al muerto, fijamente a los ojos, era un soldado de su misma edad, ni el paso del tiempo, ni la nueva luz podía atenuar esa terrible imagen. Carven. Siempre estaba allí, detrás de sus párpados, con todos sus crudos y sangrientos detalles. Tenemos que empezar a buscar en esos edificios, dijo el sargento Flast, indicando los bloques de habitáculos que había a cada lado de ellos. Tenemos que encontrar un camino hacia abajo. Carven nunca había estado más encantado de recibir una orden. Se acercó a la puerta más cercana y rompió la cerradura con la culata de su rifle láser. Necesito unos momentos para que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, luego dio un paso hacia un largo pasillo, lo que asustó a una rata gris que huyó. Había una escalera que bajaba, pero como ya suponía Carven, el hueco había sido bloqueado. Nadie quería que algo subiera a su bloque, por la noche. Sin embargo, casi era simbólico, sólo una mesa y un par de sillas amontonadas, con más esperanza que certeza. Carven tiró de una silla y la apartó con facilidad, con un empujón apartó la mesa creando una apertura, a través de la cual un hombre podía pasar. El camino estaba despejado, al menos por lo que respecta a la próxima. Pista aérea. Sintiéndose complacido consigo mismo, se volvió para informar de su descubrimiento. A su sargento. Casi había llegado a la puerta cuando el sonido de gritos y disparos desde el exterior, hizo que se quedara paralizado. No podía ir hacia adelante. Cada vez que pensaba en ello, Carven veía los ojos de cadáver despellejado, se sintió enfermo. Quería darse la media vuelta y huir por la escalera, pero su conciencia no le permitía abandonar a sus compañeros. Además, cómo se sentiría su madre, si hijo primogénito fuera ejecutado por deserción. Al final, fue su conciencia la que ganó. Se obligó a sí mismo a dar unos pequeños pasos hacia adelante, le siguieron otros, hasta traspasar el umbral de la puerta, se armó de valor y dirigió su mirada hacia el exterior. Carven había sido advertido sobre los necrófagos con cráneos de metal, se había pasado las últimas cuatro horas buscándolos entre las sombras, imaginando su aspecto, sin embargo la realidad fue más horrible que cualquier cosa que pudiera haberse imaginado. Los necrófagos habían rodeado su unidad. Carven, saliendo desde varias direcciones diferentes y ahora estaban cerrando la trampa. En el centro de la formación, el sargento Flast y un par de soldados estaban tratando de proteger a los civiles, pero, sus descargas no parecían molestar a los monstruos que los rodeaban. El resto de los integrantes de la unidad de Carven ya había salido de los edificios, estaban añadiendo sus andanadas, hasta que por fin unos de los monstruos fueron derribados en un golpe de suerte, pero para entonces ya era demasiado tarde. Los cazadores se abalanzaron sobre sus presas y cuando sus garras iniciaron su espantoso trabajo, se bañaron en sangre. Carven disparó su rifle láser, pero estaba temblando demasiado como para apuntar correctamente. Ya están muertos, se dijo a sí mismo. El sargento Flast, Tondal, Gerewa, ya no puede ser hirlos accidentalmente y, con ese pensamiento, colocó su arma en fuego automático y dejó que el ruido de sus descargar ahogaran los gritos de sus camaradas. No funcionó por mucho tiempo. La célula de energía del rifle láser se agotó, el corazón de Carven se quedó congelado, al contemplar como unos de los obscenos cráneos metálicos, dirigía. Su mirada en su dirección. Las criaturas ya habían terminado con sus víctimas en la pista aérea. Ahora las criaturas se estaban separando, dirigiendo su atención hacia los soldados restantes. Con un grito, Carven entró de nuevo al bloque habitáculos, retiró febrilmente la célula de energía gastada, arrojándola al suelo y buscando a tientas otra célula de energía. Se equivocó en la letanía de carga, la célula de energía se cayó de su temblorosa e impaciente mano. La criatura estaba en la puerta. Un hedor a cementerio golpeó a Carven de lleno en el rostro e hizo que tuviera arcadas. Desesperado agarró su rifle láser con las dos manos, decidido a acometer a la criatura con la bayoneta, aún sabiendo que sería inútil. A continuación, la criatura explotó. No había habido ninguna advertencia, simplemente estalló en llamas, la capa exterior de piel se vaporizó, el esqueleto metálico de debajo se derritió. Una neblina de humo acre se añadió al ya abrumador Edori Carven se tiró al suelo, buscado la célula de energía que se le había caído entre las tablas. Miró hacia arriba con los ojos llenos de lágrimas y vio una figura de pie donde anteriormente estaba. La criatura. Casi gritó al ver su rostro, más bien, su cráneo metálico. Entonces, se dio cuenta de la insignia situada en la parte frontal del casco, era la imagen de una áquila imperial en relieve y volvió a respirar. El cráneo era una máscara, se dio cuenta Carven, debajo de la cual podía ver una segunda máscara conectada a una unidad filtradora de aire. A pesar de su siniestro aspecto, las insignias en el hombro del desconocido lo identificaban como un soldado de la guardia imperial empuñaba un rifle de fusión con el le había salvado la vida. El guardia miró a Carven con lo que podría haber sido desdeño, antes de girarse y alejarse, su arma no tardó en volver a disparar una vez más. Avergonzado por su debilidad, Carven cargó su rifle láser y corrió tras él, conteniendo la respiración, tratando de no mirar el charco metálico, ni el fuego que estaba ardiendo en la puerta, salió al exterior, el combate se había invertido. Un pelotón de guardias con los rostros, enmascarados, había llegado desde el este, superando en número a los necrófagos en una. Porción de 3 a 1. Solo un puñado tenían rifles de fusión, pero el resto estaba armado con lo que a Carven le parecieron rifles inferno, la variante más potente de los rifles láser, sus descargas parecían tener suficiente potencia como para dañar a los necrófagos. De momento, eran mantenidos a raya, donde no podían emplear sus garras. Otros dos fueron vaporizados, dos más fueron derribados por las descargas carmesí. Por un momento, Carven fue abrumado con alivio por su salvación y gratitud hacia sus salvadores. Pero esos sentimientos se disiparon rápidamente. Oyó un sonido silbante seguido de una explosión concentrada de aire, de repente el número de necrófagos en la pista aérea se había cuadruplicado. En un segundo habían pasado de combatir contra 5 necrófagos a combatir contra 20 de ellos, Carven no tenía ni idea de dónde habían llegado los refuerzos enemigos. Simplemente habían aparecido de la nada. Los necrófagos seguían. Inmovilizados, pero ahora, gracias al peso de los números, estaban empezando a ganar terreno. Algunos de ellos habían izado los cadáveres de sus víctimas anteriores y los estaban utilizaban como escudos contra las fuerzas imperiales. Carven tenía a una de las criaturas en su punto de mira, pero esta nueva estrategia le hizo dudar. No así a los guardias, que mantuvieron su cadencia de fuego. El cuerpo del sargento Flast estaba en llamas por un disparo errado de un rifle de fusión. El necrófago arrojó el cuerpo en llamas hacia las líneas imperiales, obligando a los guardias a romper su formación. El labio inferior de Carven tembló por la frustración y la rabia. Flast había sido un buen hombre, un buen líder, merecía descansar en paz, apretó el gatillo y algunas de sus descargas dieron en el blanco, pero sus descargas simplemente rebotaban en los huesos metálicos de los necrófagos. Había esperado que los guardias se retirarían. En cambio, sus primeras filas prepararon sus bayonetas y uno de sus oficiales empuñó una espada sierra. Cargaron contra los necrófagos. Carven se quedó asombrado, por el valor, más aún cuando vio que los guardias estaban siendo superado por los demonios en el combate cuerpo a cuerpo. Lucharon con destreza, aguantando mucho más tiempo de lo que Flast y los otros habían hecho, pero los necrófagos eran más rápidos y más fuertes. El primer soldado de la guardia cayó con el corazón atravesado por las garras de metal, pero antes de caer al suelo tanto él como su oponente se vieron envueltos entre llamas cuando un disparo de rifle de fusión los alcanzó. Carven se dio cuenta de que esa había sido la estrategia desde el principio. Esos diez guardias habían ofrecido sus vidas, sin dudarlo un momento, para ganar tiempo para que los demás guardias se reagrupan. Otro necrófago quedó vaporizado, mientras que un tercero fue reducido en un fuego cruzado de los rifles inferno. Y otro, ante el asombro de Carven, fue abatido con un certero golpe de bayoneta, cayendo entre los derretidos restos de uno de sus congéneres. El victorioso guardia se giró en busca de su próxima presa, dando así la espalda a su derribado oponente, que increíblemente se retorció, hirguiendo con una rapidez. Asombros, con sus garras preparas para atacar de nuevo. Carven logró gritar un, ¡cuidado! Pero aunque el guardia le hubiera oído, ya no tenía tiempo para reaccionar, sufrió una muerte horrible en dos terribles segundos, sus compañeros lo vengaron con otra salva de descargas de rifle inferno. En otras partes del campo de batalla, varios necrófagos supuestamente muertos, se hirguieron para luchar de nuevo. Ahora que Carven había recuperado la esperanza, la pesadilla empezaba de nuevo. Podía ver las descargas procedentes de varios edificios, dos de sus compañeros de escuadras, dos de los pocos supervivientes, estaban haciendo lo que podían, sin duda conscientes de que no podían causar grandes daños a los necrófagos. Solo los rifles de fusión parecían ser efectivos contra los necrófagos, ahora Carven podía verlo, los necrófagos eran conscientes de ello. Se estaban centrando en los guardias que portaban los rifles de fusión. El resto de los guardias había dejado de disparar con sus rifles inferno y estaban luchando con sus bayonetas, para defender a sus mejor. Equipados camaradas, Carven se vio impotente, cuando un necrófago eludió a dos guardias para arremeter contra un guardia armado con rifle de fusión, una de sus garras dañó la cámara de contención del rifle de fusión, inmolando tanto al necrófago como a su portador, en una breve pero furiosa explosión. Otro de los guardias había retrocedido hasta el borde de la pista aérea, a pocos metros de la puerta de Carven, un necrófago cargo contra él con fuerza. El soldado de la guardia disparó su rifle de fusión en dos ocasiones, pero falló los dos disparos, Carven trató de detener al necrófago con su rifle láser, pero fue inútil, todas sus descargas rebotaban. Un segundo más tarde, el guardia se derrumbó en el suelo, con un chorro de sangre arterial saliendo de su cuello, pero antes de que su asesino pudiera cargar contra Carven, por fin el rifle láser de Carven consiguió derribar al necrófago. Sin tiempo de saborear su primera baja, Carven sabía lo que el emperador requería de él. A pocos pasos de donde estaba, aparentemente olvidados en el tumulto, estaba él. Arma del guardia se ha muerto, sin vigilancia. Una oportunidad para él, para marcar la diferencia y posiblemente salvar unas cuantas vidas, todo lo que tenía que hacer era recoger el arma y convertirse en un objetivo. No tengo otra opción, se dijo a sí mismo. No debía pensar en los necrófagos o en las cuchillas de sus garras, no tenía que pensar en los cuerpos despellejados en los escombros o en el cuerpo quemado de su sargento. Lo que tenía que hacer era inspirarse en los guardias imperiales y probarse a sí mismo que era tan valiente como ellos. Se arrodilló y lo recogió. Su corazón estaba presionando contra sus costillas, sus palmas estaban tan resbaladizas por el sudor que el arma casi se resbala de sus manos. Examinó el arma con una mirada rápida y examinó con atención el cuerpo del necrófago a sólo un metro de distancia. No se había movido desde que había caído, tal vez estaría definitivamente muerto, pero Carven no quería correr riesgos. Pensó que lo mejor era asegurarse, se sorprendió del poco ruido que producía el rifle de fusión, pero el cuerpo del necrófago se convirtió rápidamente en un charco de metal. Carven disfrutó por un momento de pura alegría pura, entonces recordó a las otras criaturas cuya atención había llamado, se colocó el arma al hombro, esperaba poder abatir a una de esas criaturas antes de morir, tal vez hasta dos, con la ayuda del emperador. Encontrar a un blanco en medio de la refriega fue más difícil de lo que esperaba. Tenía miedo de abatir a un soldado de la guardia por accidente. Sus compañeros no eran tan reticentes, ya que el fuego amigo acababa de vaporizar a otros dos de sus compañeros, aunque llevándose a un necrófago con ellos. No había ninguna duda de que el tirador había razonado, que esos dos hombres estaban muertos de todos modos. Carven no podía pensar así. Dos necrófagos venían a por él, habían flanqueando a los guardias y se acercaban desde direcciones opuestas. Carven no sabía a cuál de los dos apuntar, eligió al necrófago de la izquierda, sabiendo. ¿Qué era demasiado tarde para abatir a los dos? Por lo menos tendría la oportunidad de abatir a uno. Pensó Carven, resistió la tentación de cerrar los ojos y se estremeció al contemplar el rostro aterrador del monstruo que se aproximaba. Resistiendo la tentación de cerrar los ojos, apretó los dientes y disparó, y falló, aún así, la criatura fue derribada de todos modos por un bien colocado bayonetazo por detrás. La criatura estaba a pocos metros de Carven, de rodillas y temblando, disgustado por haber fallado, centró su punto de mira en el necrófago y apretó el gatillo, sólo le acertó de refilón y para su horror el necrófago aún se dirigía hacia él, a pesar de tener el lado izquierdo de su cuerpo fundiéndose. La criatura dirigió a Carven una mirada malévola, incluso con parte de su cráneo fundido. Y entonces su pierna izquierda se inclinó bajo su propio peso y el necrófago cayó al suelo, y, aunque aún se movía, ya no era una amenaza. Y Carven aún no estaba muerto. Giró el cañón de su arma hacia la derecha, esperando encontrarse con las cuchillas del segundo necrófago, pero a su derecha no había nadie. Presa del pánico, pivoto hacia el otro lado. Pero el necrófago no estaba detrás suyo como se había temido. Carven se dio cuenta de que el necrófago medio derretido, que estaba a pocos metros de él, había desaparecido también, de que ya no podía oír las descargas silbantes de los rifles de fusión o los sonidos de los rifles láser de sus propios compañeros. El combate había terminado. Los necrófagos se habían ido, tanto los vivos como los muertos. Todo había ocurrido de repente, en el tiempo que tardaba en parpadear, pero eso significaba. Eso significaba que casi seguro que volverían. Los necrófagos de metal podrían atacarles de nuevo en cualquier momento y nadie los vería venir. Vacilante, Carven se levantó y echó a andar. Sus pasos resonaron con fuerza en el repentino silencio. Los otros supervivientes de su equipo estaban saliendo de sus refugios, hacia unos minutos que eran diez y ahora sólo quedaban cuatro. ¿Quién dirige su unidad? Carven tardó unos momentos en darse cuenta, tanto de quién. Le había hablado como de que la pregunta estaba dirigida a él. Un soldado de la Guardia Imperial, con las insignias de teniente, se estaba dirigiendo en su dirección. Carven recuperó la compostura mientras miraba fijamente al teniente y le respondía. El sargento Flast, señor, respondió, pero está muerto. ¿Cuáles fueron sus últimas órdenes? Estábamos retirándonos hacia el exterior, señor. Eso ya no es posible, dijo el teniente. Mientras le hablaba, Carven vio los primeros rayos de sol de la mañana, el suelo tembló con la fuerza de una explosión en algún lugar por debajo de él, entonces supo que el oficial le había dicho la verdad. Los necrófagos les habían demorado demasiado tiempo, pensó. Mi designación, dijo el oficial con la máscara en forma de cráneo, es teniente 4432-9801-2265, pa' esta, oficial al mando del primer pelotón de granaderos del 81º Regimiento de Infantería de los Courts de la Muerte de Krieg, sin un oficial competente al mando con ustedes. Usted y sus hombres estarán bajo mi mando, hasta que encontremos un oficial de las PFD. Competente. Carven no sabía si era una petición o una orden. Como todavía no podía hablar, se limitó a sentir. El soldado Parvel era el que se ocupaba de las comunicaciones, Carven tenía pocas esperanzas de ponerse en contacto con el coronel Brown, el gobernador o quien estuviera a cargo en estos momentos, para que prescindiera de una aeronave y extraer a cuatro humildes soldados de la CFDP de la ciudad. Tenía que haber cientos como ellos en la misma situación y era más que probable que hubiera un número similar o mayor de civiles más importantes que ellos. Otro soldado de la Guardia Krieg, más alto y más delgado que los otros, recorría la pista aérea dispensando asistencia médica a un puñado de supervivientes. Estaba acompañado por un par de servidores, que cargaban suministros médicos, también cargaban con rifles inferno. Cuando el médico encontraba a un guardia herido, sin esperanzas de recuperación, recitaba una silenciosa bendición sobre él y le disparaba en la cabeza. Luego despojaba de su equipamiento al cadáver del soldado y se lo entregaba a los servidores. El pelotón de Krieg había perdido a trece hombres y solo quedaban menos de veinte en pie. El médico se inclinó al lado de un soldado de la CFDP y Carven sintió un breve destello de esperanza, de que otro de sus camaradas se salvara. El hecho de que no pudiera identificar el cuerpo desollado y mutilado, debería haberle dicho que no había esperanzas de salvación. Aún así, el médico sacó una jeringa y la pinchó en el brazo del moribundo. Carven tardó unos segundos para comprender plenamente lo que estaba haciendo. —No lo hagas —protestó, corriendo hacia adelante. —No puedes hacerlo, no es de los tuyos. —Está muerto —aseveró el médico en un tono neutro. —Lo sé —dijo Carven. —Puedo verlo, pero estamos aislados de nuestras líneas de abastecimiento. Debemos aprovechar al máximo los recursos disponibles. La jeringa estaba llena y el médico se la pasó al servidor. —Tu compañero no tiene más utilidad que esta sangre, pero podría salvar una vida que el emperador podría usar. —Supongo que tu compañero desea servir al emperador. Carven no podía discutir con su lógica, pero al mismo tiempo no tenía. Ni había ningún deseo de ver lo que el médico estaba haciendo. Quienes eran estas personas, se preguntó, que trataban a los muertos con tan poco respeto como lo hacían los propios necrófagos de metal. El médico se levantó y extendió una mano expectante. Carven tardó un momento en darse cuenta que todavía empuñaba el rifle de fusión y se lo entregó con cierta renuencia. Supuso que el arma se resignaría a uno de los guardias de Krieg, aunque supuso que era más que un médico. Carven se dio cuenta de ello cuando los demás guardias de Krieg se dirigían a él como intendente. Cuando el intendente terminó de atender a los heridos, les entregó a los cuatro soldados de la CFDP un rifle inferno a cada uno, Carven pensó que al menos era algo. Más tarde el teniente reunió a sus tropas a su alrededor. La ciudad ha sido sellada. Pero todavía podemos servir al emperador dentro de estas paredes. Nuestras órdenes son sobrevivir hasta que nuestros superiores tengan una misión más específica para nosotros. Carven supuso que había estado en contacto con sus superiores. Aunque no lo había visto o escuchado, hasta que se dio cuenta que uno de los soldados de la guardia llevaba un comunicador de campaña, por lo que parecía probable que el teniente llevaba un discreto microcomunicador en uno de sus oídos. Carven se sintió aliviado cuando se trasladaron por fin lejos de la pista aérea, parecía menos probable que ahora los necrófagos los encontraran de nuevo. Pero el alivio pronto dio paso, sin embargo, a una ansiedad que le anudaba el estómago, cuando trató de imaginarse lo que le deparaba el destino. Estaba baja las órdenes de un oficial desconocido, en compañía de guardias imperiales que le hacían sentirse incómodo, de los cuales no sabía, ni siquiera si podía confiar en ellos. El suelo se estremeció de nuevo. Cuando, presumiblemente, otra pista aérea, o parte de un bloque de habitáculos, se había colapsado en algún lugar debajo de él, Carven sabía que sus sueños de salir de la colmena, los sueños que lo habían sostenido durante la larga noche, sólo eran vanas ilusiones. Sabía que estaba muerto como la mayoría de sus compañeros, pero aún estaba vivo, aún en movimiento, ¿hacia dónde? No lo sabía, lo único que sabía es que estaban dando la vuelta y en lugar de intentar salir de la ciudad, se estaban dirigiendo hacia el centro. El soldado Carven tuvo la impresión de que sus recién descubiertos camaradas esperaban encontrar la muerte, pronto.